En Galicia había un gallego tan pendejo de asfiro, tan pendejo que los demás se dieron cuenta Que se lo llevaron de cacería, le dieron un rifle y le dijeron a ver compadre dispara al aire No le dio Llega el gallego a la cantina con un perico parado en el hombro, se para en la barra, dice el cantinero El animal habla, le hace el perico Un gallego limpiando un espejo y dice, bueno puta madre, ¿limpias tú o limpio yo? Bueno era un gallego tan, pero al tiro tan idiota, bueno, se quiso suicidar y mató a su hermano gemelo El gallego que llega al doctor y dice, ven a visitarle porque sufro de eyaculación brecos Dice el doctor, hombre, coño, el otro Oigan, los chistes de animal conde, ¿entran aquí? O buscamos una sección de todavía más pendejos Dice la mujer conde a su marido, dice, qué bueno que me traguiste a ver a los pitufos Está bien bonita, pinche película Hace chico que no los mirá, cómo están de grandotes ya Y dice, no, güey, es avatar Está una cáscara de plátano tumbada en el piso La otra va caminando y dice, chingue su madre, me voy a caer otra vez Le dice su marido a la Ninel Conde, ¿qué te dijo el doctor que tienes? Que tengo una sonrisa simpática y que soy feliz ¿Qué, güey? Así me dijo el doctor, tienes una sonrisa simpática y que soy feliz A ver, güey, dame los resultados del laboratorio médico Cirrosis hepática y sífilis, güey Dice la Ninel Conde, hablen de mí lo que quieran Hablen de mí lo que quieran, me vale madre Yo resurgiré de las cenizas como el gato Félix Está la Ninel Conde con su blueberry Está twitteando Y se le cae el aparato Lo levanta y escribe ¿Están todos bien? Bueno, ya Nosotros los mexicanos hacemos humor de todo De todo hacemos chiste Humor blanco sin groserías para los niños Va el morrito Saliendo de la escuela Llegando de la escuela a su casa Le dice a su mamá ¡Mamá! ¿Por qué mi papá no tuvo al del periódico? Un morrito en un triciclo Sale uno más grande con una navaja Le dice cáigase con el triciclo El morrito Dos cinditos afuera de un jacal Grite y grite ¡Anzino! ¡Anzino! Dale la señora Menocas Ya les dije que mi hijo se llena Felipe Y Anzina Quiero que le digan ¿Qué le dijo un pato a otro pato? Pues nada Iba caminando un cien pies Y se tropezó Y se tropezó Y se tropezó Y se tropezó Se tropezó No me dio ¿Qué te da por крайño? ¿Qué te da por крайño? ¿Vale? ¿Vale la reina? ¡Jajaja! ¡Ah no! Acá está la reina Esta es la princesa En cuanto mal Yo me estaba emocionando ¿Eh? ¡Y además tiene su reinita! Ahí Ahí Mira cómo a su cara Es una pinche Es la verdad ¿Qué te da por que me da por aquí? Ya están monopolizando el puesto Ya están monopolizando el puesto Y a nosotros siempre nos agarran de rey feo Yo cuando estaba morrito No me pusieron de pinche burro Ahí en el pesebo Ya las orejas no me pegaron Unos pinches pecos Ya ni siquiera me pusieron orejas de caprón Acabamos hablando de chistes blancos Para los niños Un niño que está llore y llore Le dice la mamá ¿Por qué lloras, mi hijo? Ya se me cayó un diente No llores Por lo debajo de la moda A ver mañana que él te trae el ratón Algo de niño, corre, corre Pon los dientes debajo de la moda Al día siguiente nada más amanece El niño está lloro y lloro otra vez Le dice la mamá ¿Por qué lloras, miren lo que me trajo el ratón? Este papel que dice Siga a participar La niña, una morrita En una juguetería Le dice al de la tienda Le dice, oiga señor ¿Cuánto cuesta la barbie de allí? Esa barbie es Esa es la dentista, mi hija Esa te cuesta nueve dólares Y la de acá arribita La de los lentes Sí, esa es la barbie maestra Esta te cuesta nueve dólares Y la de acá Esa es la del perrito Y la barbie veterinaria Esta te cuesta nueve dólares Y esta de aquí abajo La de la maletita negra Esa es la barbie sobrecargo Esta te cuesta nueve dólares Y la barbie de allí arribota La que tiene el convertible La casa de campo Que te tiendan con alberca Y la barbie de allí